El logro aquí para Sinaruba tiene cuatro ambulancias, no pero uno basta grande para IMSAM. Dr. Joel Reinhardt está contento de poder hacer esto posible junto con A7V. Es aquí que nos puede garantizar más mejor que al menos el vehículo que nos tiene para llegar a un paciente está en la orden. El problema está que nos tiene un vehículo que está bastante bien el caba, que está más que afescribida, pero el problema está que para la ambulancia nueva, el médico guarda que no tiene reemplazo para ir al mercado 1, 2, 3. Nos está mucho orgulloso de ir al mercado 1, 2, 3. Nos está mucho orgulloso de ir al loco por A7V. Nos ha comprado dos compañías diferentes. El chiquito no fue uno, el grande fue otro y todo nos logra para que haya aquí, hay 4 reemplazos. Otra área, seguramente apuntra, a trope, para al menos uno, para comenzar a reemplazar, reenter y flotar que nos tiene. Nos tiene nueve para diez ambulancias arriba. Nos lista y nos metes ahora, cada área nos reemplazar, es una bio que nos queda 100% up to date. También nos haja la oportunidad para comprar para el equipo médico que es enfermero en el ministerio. Nos haja la placa para A6V. Así es, también está en el estado de arte. Hasta es brancar, está un power lift que también tiene batería. Con nuestra prueba de WAC, si hay que tener problemas de vehículos, ahí es aquí. Para WAC, si hay una marca aquí, nos sirve bien. Nos vamos a comprar patura, para saber si hay que tener problemas de vehículos. Nos está invertido en cuatro, esta reunión que va a servir. Entonces, nuestro WAC, el pilot promete, si es aquí está bueno, nos sigue aquí. Es marca aquí. Es marca que nos lo preferirá. No te voy a distribuir más del Caribe, sin ningún problema. Entonces, nos vamos a comprar aquí, un pilot para nos salvaguardar el lomba de nuestro personal. Lo cual, el tema también de deseo que tenemos para IMSA, pero también para lo cual es el servicio de ambulancia. Tiene varios puntos de mejora. Sí, pero mencioné ahora que nos estamos guardando aún arriba una oportunidad para tomar el alarma central de 911 y parte del cuidado médico, pero de nuestros guías, de nuestros personales de ambulancia. Cuando tenemos gente que está muy bien, para que sea. A WAC, Brandweb está en la parte superior, no está todo el esfuerzo, pero no está equipado, no hay educación para estar aquí. Y me gusta que recusen, está donde nos... De una cadena siempre tiene una vida que no está suficientemente fuerte. Sáquita lo que nos quiere reenforzar a WAC, para que nos pueda dar una optimización. Y en esa manera, vos escucha la palabra del señor Joel Reinhardt, que es una gran ambición para mirar más de lo cual el desarrollo de ambulancia arriba nos hizo. Amén, Marco Espinosa. Nos te promete noticias. Gracias. 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 Gracias.